En Quesería Tierras Altas seguimos innovando y creciendo cada vez más. Seguimos manteniendo la calidad de nuestras materias primas para obtener así un producto de la más alta calidad. Ahora puedes degustar nuestro queso de vaca sin lactosa y seguir disfrutando del sabor del auténtico queso. Y como siempre tendrás disponible toda nuestra amplia gama de productos en nuestros formatos. Tarros para untar, mangas de 200 gramos y de medio kilo. Quesería Tierras Altas y Raez Hurtado, en San Pedro Manrique. En Esbelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí. Con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla, 14. Camino de la Verguilla, 14. Camino de la Verguilla, 14. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a nuestro espacio de motor de Soria TV. Nos encontramos en el concesionario de Fiat, de Mateo Grupo Concesionarios. Y me acompaña esta mañana Patricia Mendizábal. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Adrián. Muy bien, aquí estamos, a enseñaros un vehículo. Bueno, en este caso tenemos que hablar del Fiat Tipo. Tenemos tres modelos, vamos a empezar, si te parece, por este que tenemos aquí cerca de nosotros. Y sobre todo, ver un poco lo que ha cambiado el tipo, de ese tipo primero que teníamos a lo que ha derivado actualmente. Además, con gamas diferentes, ¿verdad? Eso es, como bien dices, tenemos tres opciones cuando hablamos de tipo. Por un lado tenemos el tipo cinco puertas, que es este vehículo que estáis viendo aquí. Pero también tenemos el Station Wagon, que es el vehículo que está ahí, el rojo. Y tenemos otra opción también, que es el tipo sedán, que sería el cuatro puertas, conocido por todos. ¿En qué ha cambiado el diseño exterior? Bueno, pues podemos ver, sobre todo en este tipo cinco puertas, que ya tiene un diseño mucho más juvenil, más arriesgado, más actualizado. La parrilla central, la podemos ver que han incorporado varias diferencias, sobre todo el enjambre que le decimos que se ve. Y hace al vehículo, pues lo que hemos dicho, más atractivo. Luego también, ya si hablamos un poquito del interior o la capacidad, podemos ver que es un diseño italiano. Se reconoce fácilmente el diseño de nuestros italianos. En cuanto a capacidad del maletero, tiene una muy buena capacidad. Hablamos en torno a unos 440 litros, que ya, aunque parece un vehículo del segmento C, tiene bastante capacidad. Podemos incorporar en él muchísimas maletas, que es lo que nos preocupa hoy en día. O a la hora de hacer la compra, que buscamos un poquito más, pues esas prestaciones. Bueno, y ahora vamos a conocer el interior también. Eso es, no nos podemos perder el interior porque merece la pena conocerlo. Deciros que no le hemos hablado, que este modelo en concreto es un 120 caballos, con la equipación de más alta gama, es el Launch. Entonces, ahora mismo vamos a ver en lo que consiste esa equipación. Bueno, como vemos, tiene un GPS y luego tiene el cuadro de conducción, como todos los vehículos. En el volante tenemos acceso a la dirección, tanto de la música como de diferentes aspectos del navegador. También tenemos las velocidades, la luz de crucero, para controlarlo desde el volante. El volante es de cuero, como podéis ver, al igual que la palanca de cambios. Tiene seis velocidades. También, luego, hablando de seguridad, que es algo muy importante y que valoran mucho nuestros clientes, tiene tanto los airbags frontales, copiloto y piloto, así como los de cortina y los traseros. Ver un poquito el acabado, que va con los membretes, tiene el aire acondicionado bizona, climatizador, mejor dicho, no aire acondicionado. Y también, en este modelo, gozamos de una cámara de visión trasera, que nos ayuda muchísimo a la hora de hacer estacionamientos o a la hora de meter el coche en cualquier aparcamiento. Y como hablamos también siempre de Fiat, elegancia y confortabilidad. Y en eso se ve también en los asientos. Eso es, los asientos son envolventes, como podéis ver, regulables, tanto en altura como en distancia. Y algo que tiene muy importante también es el reposalumbar, que nos ayuda muchísimo en la conducción. Bueno, y también tenemos que hablar de otros sistemas también que tiene este nuevo Fiat Tipo. Eso es, tenemos una aplicación, como si dijéramos, que es el Apple My Card o Android Card, en la cual podemos, a través de la pantalla táctil de 7 pulgadas, controlar todas las aplicaciones de nuestro teléfono móvil. Incluso nos permite contestar a WhatsApp, a llamadas, sin tener que tocar la pantalla y sin perder la vista de la carretera, que es algo muy importante y por lo que hoy en día caen varias multas. Y ya no multas, sino accidentes, que puede ser bastante peor. Y luego también contamos con diferentes sensores, como de lluvia, de luminosidad, en los cuales el vehículo, cuando nota que llueve, pues encenderían solos los limpiaparabrisas o las luces también se ponen solas. Las luces de ciros, que son de seno, la que nos va a dar una visión mucho más amplia, un cambio de visión bastante notable. Y las diurnas, ya empezamos a incorporar las luces LED, que es algo también que hoy en día se valora mucho. Tenemos también ciertos sistemas en los espejos. Eso es, son eléctricos. ¿Qué nos van a permitir o qué ventaja nos van a dar? Pues que con llevarlos encendidos, ellos solos, si nos dislumbra algún vehículo, pues se entumecen un poquito y es lo que nos permite que ya vayamos más cómodos en la conducción. Patricia, ¿qué motorizaciones tienen estos tipos? Bueno, pues podemos elegir entre diésel o gasolina. Como ya sabéis, depende un poquito de las necesidades de cada cliente. Nosotros solemos recomendar, cuando alguien va a hacer pocos kilómetros o va a ser para ciudad, pues un motor gasolina, que tienes tanto el 95 caballos como el 120. Es un motor turbo, lo que hace que los consumos sean muy ajustados y las emisiones, pues bastante bajas. Importante siempre el precio cuando miramos el combustible, pero importante también cuando vamos a comprar el coche. Y para ello tenemos que hablar de financiación y de las garantías. Eso es. Pues además este mes tenemos una promoción muy, muy buena, que no podemos olvidarla y pasarla por alto. Y son 10 años de garantía que nos da la marca, frente a dos años que nos suele dar sin esta promoción. O sea, es dormir muy tranquilo porque sabes que si el vehículo le pasa algo vas a entrar en taller y no vas a tener que hacer un gasto mayor que el de mantenimiento del vehículo, que son todos. Y luego también estas unidades, sobre todo las dos que tenemos aquí, están primadas con esos descuentos. Entonces podemos gozar de incluso un 40% de descuento. Un vehículo tan equipado del segmento C, con las prestaciones que hemos ido viendo, estaría en torno a unos 15.000 y 18.000. Es un vehículo que merece la pena por lo menos conocer. Y para conocerlo lo mejor es probarlo. Si nos queda alguna duda, venir aquí al concesionario de Fiat, de Mateo Grupo Concesionarios, probarlo y llevárnoslo. Eso es, aquí os estamos esperando y cuando queráis, bienvenidos sois todos. Patricia, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Un placer. Adiós.